Noticias del Táchira 1.154 personas beneficiadas solo en este trimestre, porque durante todo el año y trimestralmente nosotros estamos beneficiando de esas 1.154, para un total de 4.500 personas al año, que nosotros beneficiamos a través de Fundes, no solamente con donaciones o algún tipo de incentivo, lo que se llama económico, sino también hacemos o realizamos donaciones con respecto a lo que son ayudas técnicas para las personas con algún tipo de discapacidad, que necesiten una silla de ruedas, un bastón, una andadera. Nosotros también a través de Fundes atendemos 8 casas de atención integral para el adulto mayor, lo que nosotros llamamos CAISAN, y a ellos las atendemos de manera integral. Fíjate que hoy tenemos donaciones para cada uno de esos CAISAN de refrigeradores, dotación para la cocina, y además, bueno, ellos reciben a través de esta fundación, de lo que es la Fundación de Desarrollo Social del Estado Táchira, una atención integral en el tema de la salud, en el tema de vivienda, porque ahí, pues bueno, ellos pernotan. Son 8 centros de atención que nosotros tenemos y manejamos a través de Fundes en todo el Estado Táchira, además de lo que son las ayudas técnicas, también tenemos las ayudas o asignaciones económicas para las personas con discapacidad, al igual que asignaciones económicas para lo que son los adultos mayores. Nosotros hoy estamos haciendo una inversión en este trimestre del año de 7.593.495 bolívares, eso es el total de la inversión. Estamos atendiendo de manera integral cada uno de los municipios, distribuyendo cada una de estas ayudas, donaciones, y todo lo que es en el tema social, lo que proyecta Fundes para todas estas personas que necesiten de él. Noticias del Táchira